Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, en el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname, toma mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, ven, en el nombre del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo, y que sus dones nos renueven y estén siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, en esta solemnidad de Pentecostés, dando gracias a Dios por el don del Espíritu Santo, disponemos nuestros corazones pidiendo perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Tú que nos enviaste el Espíritu vivificador, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Tú que nos devolverás la vida gracias gracias al Espíritu, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Dios Todopoderoso tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre en el cielo y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Señor, Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios, gloria a ti que eres santo, hacia el Padre que nos lleva a tu amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Aleluya, aleluya, aleluya al Dios del amor. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu iglesia extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y contigo y el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los hechos de los apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces, vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separados sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las regiones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían, ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, Medos y Elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Cappadocia, en El Ponto o en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Sirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Señor envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Señor envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Señor envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrese el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sin un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave aliento de los hombres. Tú eres descanso del trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en que el hombre nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina tu calor, nuestra fragilidad. Corre nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confíen en ti tus siete dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Al atardecer del primer día de la semana Los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo La paz esté con ustedes Mientras decía esto les mostró las manos y su costado Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor Jesús les dijo de nuevo La paz esté con ustedes Como el Padre me envió yo también los envío a ustedes Al decirles esto sopló sobre ellos y añadió Reciban al Espíritu Santo Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen Y serán retenidos a los que ustedes se los retengan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridísimos hermanos y amigos Solemnidad de Pentecostés Damos gracias a Dios en este domingo Porque nos encontramos culminando el tiempo pascual Los 50 días Y recibiendo el don del Espíritu Santo Los apóstoles junto con María Estaban a la espera del Espíritu Jesús se los había prometido Y allí en esa fiesta que era una fiesta judía De Pentecostés Recordando la antigua alianza Que el Señor había hecho con su pueblo en el Sinaí Aparece el soplo del Espíritu Y como lenguas de fuego Que va a descender sobre cada uno de los apóstoles Y ellos comienzan a predicar A anunciar la alegría de Cristo resucitado Y ahí entonces la iglesia Que había nacido del costado abierto de Cristo Se manifiesta Por eso Pentecostés es fiesta de la iglesia Los apóstoles ahora ya sin temor Encuentran que sus corazones Se encienden en el amor apasionado por Cristo Y en el deseo de realizar el mandato del Maestro Vayan por todo el mundo Anuncien el Evangelio Y en Pentecostés Se produce al revés Que aquello que había pasado en Babel Mientras ahí se habían confundido las lenguas En Pentecostés Todos escuchan a los apóstoles Y los escuchan hablar en su propia lengua Nosotros nos decimos Bueno, pero ¿quién es este Espíritu Santo que desciende? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad Es el amor del Padre al Hijo Y del Hijo al Padre Es el fuego del Espíritu Que pedimos en cada confirmación Que enciende el amor de aquellos que reciban su don Por eso si nosotros dijéramos ¿Qué es lo que hoy le podemos pedir al Espíritu Santo En esta fiesta de Pentecostés? Que encienda en nuestros corazones el amor de Dios Ese amor que nos lleva a gozar de la gracia de Dios Que perdona nuestros pecados Ese amor que nos lleva a adorar y alabar al Señor Ese amor que nos lleva al anuncio de la salvación de Cristo Jesús Ese amor que nos lleva al servicio de nuestros hermanos En la secuencia de Pentecostés que hemos escuchado Se decía con mucha poesía Lava nuestras manchas Riega nuestra aridez Sana nuestras heridas Suaviza nuestra dureza Elimina con tu calor nuestra frialdad Corrige nuestros desvíos Se lo pedimos al Señor hoy para todos nosotros En la situación en que nos encontramos En la salud o en la enfermedad Estando libres o estando privados de libertad A todos nos llegue este consuelo del Espíritu Santo Que es capaz de renovar nuestras vidas De llenar de amor y alegría nuestros corazones Y ahora queridos hermanos Los invito a profesar juntos nuestra fe Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa fue crucificado En tiempo de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una, santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Y queridos hermanos Rezamos por todas las intenciones Que nos llegaron a la red de oraciones Ingresando a icmtv.uy Y por las intenciones Que nos van escribiendo en estos momentos En los comentarios de Youtube Este es el momento De agarrar la mesa Con el vino y con el pan Que consagraremos Y que ofreceremos Y que hemos de comunicar Este es el momento De llegar confiados A la mesa del altar Porque tu palabra Vivificadora Nos acaba de llamar Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que al preparar tu mesa Se renueve El gozo de saber tu amor Y que al preparar tu mesa Se renueve El gozo de saber tu amor Pan de nuestras vidas Pan de nuestras manos Pan de nuestra juventud Pan que hoy entregamos Juntos como hermanos En señal de gratitud Vino de la tierra Buena y generosa Vino que ofrecemos hoy Lleva nuestra lucha Lleva nuestras penas Lleva nuestra sed de amor Oremos hermanos Para que trayendo al altar Los gozos y fatigas De cada día Nos dispongamos a ofrecer El sacrificio agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Señor y Dios nuestro Concédenos según la promesa De tu Hijo Que el Espíritu Santo Nos revele con más claridad El misterio de este sacrificio Y nos manifieste toda su verdad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Para llevar a su plenitud El misterio pascual Enviaste hoy el Espíritu Santo Sobre aquellos que habías adoptado Como hijos Haciéndolos partícipes de la vida De tu Hijo único El mismo Espíritu Que al nacer la Iglesia Dio a todos los pueblos El conocimiento del Dios verdadero Y unió a las diversas lenguas En la confesión de una sola fe Por eso con esta efusión Del gozo pascual El mundo entero desborda de alegría Y también los coros celestiales Cantan un himno a tu gloria Diciendo sin cesar Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida aquí En el día En que la efusión De tu espíritu Ha hecho de ella Sacramento De unidad Para todos los pueblos Y con el Papa Francisco Conmigo Indigno Servidor Tuyo Con mi hermano Luis Eduardo Auxiliar Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Nos damos fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Este es el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Ven Espíritu De Dios Creo Jesús mío Que estás Realmente presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma Pero como ahora No puedo Recibirte Sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permita Señor Que jamás Me separe De ti Oremos Señor Dios Que concedes a tu iglesia Los bienes del cielo Conserva en ella La gracia que le has dado Para que el Espíritu Santo Sea siempre nuestra fuerza Y esta Eucaristía Nos sirva para la salvación eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté con ustedes Y con tu Espíritu Y culminando este tiempo Pascual En la alegría del Espíritu Santo Que descienda sobre cada uno de ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Amén Pueden ir en paz Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya Aleluya Mi alma canta El amor de Dios Y mi Espíritu Al Salvador Porque Él miró mi humildad Todo el mundo me aclamará Y la Virgen Santa Le canto al Señor Dándole las gracias Por su gran amor Y la Virgen Santa Le canto al Señor Dándole las gracias Por su gran amor Al humilde Dios levantará Y al soberbio lo derribará